Jornada de pérdidas para el IBEX 35 y los grandes índices europeos en la primera sesión de una semana marcada por el Brexit y por la Reserva Federal. El índice español se ha dejado un 1%, Inditex ha sido el valor más alcista tras subir un 1%, seguido de Siemens Gamesa que también sube un 1% y Gas Natural se ha revalorizado un 0,4% tras vender el 20% de la red de distribución de gas en España por 1.500 millones de euros. En rojo Grifols ha protagonizado las caídas tras dejarse un 3,8% seguido de ArcelorMittal y Repsol que caen también más de un 3%. Especial movimiento en el mercado continuo con Sniace cayendo casi un 15% tras anunciar una ampliación de capital. Por el contrario Tubos Reunidos se dispara más de un 30% tras defender sus cuentas frente a las dudas que había presentado su auditor. En Europa fuertes pérdidas especialmente en el Futsi 100 y el DAX 30 que caen un 1,7 y un 1,4%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com